Estamos con Carlos Albaqui y Lucas Mourlas. Bueno, se cumplieron 10 años de la creación de la Oficina Municipal de Defensa Consumidor. Así que bueno, Carlos, vos estuviste en los inicios de esta oficina que fue inaugurada en el mandato de Mario Meoni. Así que bueno, comentamos un poco sobre la creación y sus inicios, digamos. Efectivamente, como vos lo decís, nosotros con la asunción del Intendente de Mario Meoni en diciembre del 2003, una de sus preocupaciones más importantes era justamente comenzar a darle vigencia a esos derechos denominados en su momento de tercera generación, derechos que aún todavía hace 10 años aparecían como abstractos para la gente, para el pueblo en general, para el vecino, ponerlos en práctica, a empezar a llevarlos adelante. Para eso había que tener en su momento el coraje de crear una oficina de defensa del consumidor y del usuario que no había demasiado antecedentes en la provincia de Buenos Aires, eran muy pocos los municipios, solo los municipios importantes, muy grandes, capital de la provincia, Bahía Blanca y no muchos más, que la habían creado y lo tenía creado, sí, por supuesto, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Así que bueno, había que desandar un camino, un desafío. El Intendente tomó esa bandera y ese desafío y nos instruyó para que avancemos en la creación de esta oficina. Así lo hicimos, yo si no recuerdo mal, para abril del 2004, es decir, apenas unos meses de asumido ya habíamos creado esa oficina para defender derechos que, como decía anteriormente, todavía no eran muy claros, no los tenía, sobre todo no había una cuestión de difusión en los vecinos. Así lo hicimos teniendo básicamente dos ideas, una es la de difundir estos derechos, difundir los conceptos más importantes, tanto de la ley de defensa del consumidor, como de lealtad comercial, como de defensa de la competencia, luego se sumó la de tarjetas de crédito que de alguna manera vino a redondear el conjunto de leyes para llevar adelante. Esto se difundió, hubo programas en los colegios de difusión de estas ideas, distintos programas con charlas, con conferencias y por otra parte, la atención de los reclamos que tanto el consumidor como el usuario nos hacían. Como todo derecho que no se conoce y como todo camino que empieza a desandarse, los vecinos empezaron a sumarse muy lentamente, pero hoy con los distintos responsables que tuvo la oficina de defensa del consumidor en los últimos 10 años y que actualmente dirige o está a cargo del doctor Moula, la verdad que los reclamos y sobre todo las soluciones a esos reclamos y la atención han sido muy importantes, con lo cual, digamos, todo indica que la idea del intendente Mario Meoni estaba acertada y que el camino que se recorrió hasta acá fue muy importante. Bueno, la verdad, como decías vos, una iniciativa acertada y la verdad innovadora porque sabemos que, bueno, si bien esto se inició en el 2003, hoy en día, como vos decías antes, por ahí no había muchas oficinas de este tipo en las provincias, pero hoy en día sí, es algo muy común y es algo muy valorado por los vecinos el poder tener este tipo de recursos para realizar sus reclamos. Exactamente, digamos, este es uno de los ejemplos de la cantidad de nuevos servicios que presta este municipio desde la gestión del intendente Meoni. Pero además hay que recordar que hoy prácticamente es impensado que un municipio no tenga un lugar de atención al consumidor, pero en su momento, hay que decirlo, los intendentes tenían un prejuicio y una idea bastante acotada y no muy amplia con respecto a esto, ¿por qué? Algunos pensaban, ¿cómo voy a poner una oficina de defensa del consumidor y del usuario, sobre todo del usuario, en donde algunos servicios públicos lo presta la misma municipalidad y se puede dar el caso que vengan vecinos a reclamar por servicios de la misma municipalidad? Por lo cual muchos intendentes en su momento se negaban a crear esta oficina. Por eso hay que destacar el valor, el coraje, la idea clara de llevar adelante esta idea y hoy tenemos los resultados. Bueno, Lucas, hoy estás al frente vos de la oficina, así que comentanos un poco los trabajos que se vienen realizando y los logros a los que se han llegado. Sí, resaltar como decía Carlos, que durante el transcurso de estos 10 años se ha brindado un servicio gratuito, sobre todo que era uno de los objetivos de la creación de la oficina, y esa misma gratuidad también lo que garantiza es la accesibilidad a todos los vecinos para que puedan solicitar la resolución de los distintos problemas que van teniendo. A su vez es un servicio también ágil y muy útil, que se caracteriza por su celeridad, es decir, una persona del momento que realiza la denuncia, en un breve plazo puede llegar a tener una respuesta tanto positiva como negativa por parte de algunas de las empresas denunciadas. En total, durante estos 10 años se han iniciado más de 6.000 expedientes, los cuales en su gran mayoría resultaron con una respuesta favorable a los consumidores, lo cual es algo muy positivo, ya que si no existiera esta oficina dentro del ámbito municipal, sinceramente esos 6.000 casos y que creemos que por la cantidad de denuncias que vamos reciendo van a ser mucho más durante los próximos años, quedarían sin ningún tipo de respuesta. Nosotros en el marco de estos 10 años vamos a lanzar una serie de programas, sobre todo profundizando y resaltando lo que es la accesibilidad. Por eso que vamos a lanzar un programa que se denomina Vecinos Informados, cuyo objetivo es estar en cada uno de los puntos de la ciudad acercando la oficina municipal de información del consumidor y la gestión a cada vecino. El objetivo es, como recién decía, es realizar tareas de información y asesoramiento, pero sobre todo garantizarnos que cada uno de los vecinos sepa que tiene un servicio gratuito, ágil y rápido de atención al consumidor. Así vamos a estar también realizando distintas charlas. El día 4 de junio, en conjunto con el Sindicato de Empleados de Comercio, se va a realizar un taller de formación para los vendedores, teniendo en cuenta básicamente lo que es el trato digno al consumidor y el deber de información que se le debe brindar. Así que eso es más o menos alguna de las tareas que nosotros venimos realizando y que vamos a estar lanzando en estos días. La verdad que la iniciativa de salir a los barrios con la oficina supone que va a haber muchos más reclamos, más consultas y la verdad que es muy interesante porque se va a poder llegar a más gente. Sí, el objetivo, como recién te decía, es tratar de seguir utilizando los canales tradicionales de comunicación, pero sobre todo garantizar una información más presencial donde el vecino pueda hacerse oír, donde nosotros podamos escuchar los distintos reclamos y brindarles también una atención profesional, pero también personalizada. Y que cada uno de los vecinos tenga garantizado la accesibilidad a este servicio que es tan útil para la comunidad. Sí, la verdad que también es importante la organización de la oficina, del equipo del trabajo y demás, ya que hoy en día por los tiempos que se viven la gente como que reclama mucho. Hay muchos déficits y la gente tiene la necesidad de ir a reclamar por las faltas de servicio de los productos. Exacto, yo creo que lo que ha pasado durante el transcurso de estos años es que se ha generado en la conciencia colectiva de la comunidad la existencia de una oficina. En muchos casos nosotros nos hemos encontrado con denunciantes que nos decían que no conocían a la oficina o que incluso conociendo la oficina creían que era un trámite sumamente burocrático, administrativo, el cual iba a generar un retardo, una molestia en sus tiempos, pero al utilizar este servicio, que como siempre nosotros resaltamos es un servicio gratuito, ágil y rápido, comienzan a contagiar a otros vecinos, a otros amigos, a otros familiares, de que hagan uso de esto, porque lo más importante es saber valer y exigir los propios derechos. Tal cual, porque la consigna principal sería esa, o sea, la gente no está reclamando más que por sus derechos, por lo que les corresponde. Exacto, por eso nosotros siempre ponemos el acento en la información, tanto en la información del servicio que brindamos desde la oficina, como también en el conocimiento de los derechos.